PNC captura a su puesto delincuente. Nuestro reportero amplía la información. La denuncia ciudadana permitió que policías del grupo especial contra las extorsiones capturaran a Cristian N. de 24 años, alias Pinky, y remitieran al juzgado de menores en conflicto con la ley penal a un adolescente de 16 años, apodado Drácula. Presuntos integrantes de la Mara 18, interceptados en la 5ª calle y 12 avenida Bárcenas, zona 3 de Villanueva, conducían una panel que momentos antes habían robado. También se les decomisó una pistola marca Jenning con una tolva y siete municiones útiles, arma de juego que portaban de manera ilegal. En la aldea Cerro Gordo, Jutiapa, policías de la Comisaría 21 capturan a Adán N. de 27 años. Y Eniu N. de 26 años, quienes de manera ilegal portaban una escopeta calibre 12, así como 11 municiones de diferentes calibres, cuatro celulares, una mariconera y un gorro pasamontañas, lo cual presuntamente utilizaban para cometer atracos. Además, se les decomisó la motocicleta M825 GLZ, marca Bayash, de la línea Pulsar, de color azul, la cual fue robada el 31 de mayo de este año en el barrio latino Jutiapa. Estos sujetos, al notar la presencia de los uniformados, intentaron escapar, pero fueron alcanzados entre matorrales. Minor N. de 24 años, fue detenido cuando tramitaba sus antecedentes policíacos en la comisaría de Escuintla. Esto por tener orden de un juez de Quiché por el delito de casos especiales de estafa. Academia Mary Farrington, inscríbete al 4044-5174.